Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Aesthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Muy bien, ya es momento de recibirlo al Dr. Martín Fernández con su micro Hope Aesthetic. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido a Informadísimas, Andrea te saluda. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, buen día para vos. Muy bien. Bueno, hoy con un tema, a ver, que es muy difícil o el nombre científico es como muy difícil pero es muy fácil de entenderlo. Hablaremos hoy de telangiestasias, ese es el nombre. Así es, así es. Las telangiestasias son pequeños vasitos visibles al nivel de la piel que generalmente molestan mucho en la zona del rostro y en las piernas. Ajá. Es lo que comúnmente, Martín, llamamos como arañitas. Así es, así es. Normalmente la gente lo denomina como arañita, así lo refiere, como esta molestia o como un enrojecimiento cutáneo en la zona del rostro. Bien. ¿Y eso por qué se produce? ¿Hay rotura de pequeños vasos? ¿Se lesionan? ¿Qué es lo que sucede? La mayoría de las telangiestasias tienen origen genético, sí, no se sabe exactamente por qué se producen, pero una gran parte de ellas desaparecen durante el desarrollo. Hay alguna teoría que dice que es una parte normal de la vascularización de los tejidos y con el paso del tiempo van siendo suficientes para nutrir todo ese tejido y van desapareciendo y algunas crean como una pequeña hectárea, sí, como una pequeña rémora sanguínea, que es lo que hace que sean visibles. Ajá. En algunos casos están asociados también a anticonceptivos o a malos hábitos, como por ejemplo estar todo el tiempo de pie o algún tipo de prenda que por ahí no son las más adecuadas para este tipo de patología, como también lo comparte con la celulitis, sí, que son prendas que generan una inflamación de las piernas y una falta de trenaje de las piernas y eso favorece también que se produzcan estas telangiestas. Bien. ¿Esto sale a determinada edad? ¿Tiene que ver alguna cuestión, no sé, hormonal también en el medio o no, Martín? Sí, 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 hay un componente hormonal también, pero como te digo la mayoría si uno ve personas, adolescentes o niños ya va a ver que tienen algunas arañitas ya marcadas, lo que pasa es que por ahí a esa edad no molestan o no se hacen demasiado visibles y sí empiezan a molestar de más grande. También hay una asociación con lo que puede ser la rosacea, sobre todo en las que son de la zona facial y sí tiene mucho más que ver sin duda con la parte hormonal, más que nada con los estrógenos y con las hormonas femeninas porque se debe también mucho más en las mujeres que en los varones. Bien. Y por suerte, bueno, la ciencia y la medicina han avanzado mucho como para que existan tratamientos para ir, no sé si, eliminando definitivamente el problema o mejorándolo. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Martín? Sí, antiguamente lo único que existía era el electrocauterio, el electrovisturí como el que usamos en cirugía, que lo que se hacía era coagular cada uno de esos vasitos y sí, funcionaba, pero también dejaba la marca del electrovisturí en la piel. Con el paso del tiempo se fueron desarrollando otras cosas, como por ejemplo la esqueletoterapia, en la cual se inyecta con agujas muy finitas y agujas muy delicadas, alguna sustancia irritante para ese vasito y eso es lo que produce el colapso del endotelio, que es la parte de adentro del vaso. Se produce un coagulito, entonces deja de pasar sangre por el vaso y no se ve más. A sí mismo también se utiliza radiofrecuencia o algún tipo de electrocauterio, pero más dedicado a lo que es este tipo de vasos. Y lo último que ha aparecido es el láser, que si bien la palabra láser es muy llamativa y muy marquetinera, también tiene sus consecuencias en la piel, también puede dejar una quemadura en la piel, lo vemos muy frecuente y tremendo. Entonces hay que buscar cuál es, según el tamaño del antelaje que hace, según la cantidad que tenga el paciente, la mejor terapia para ese caso. A veces tenemos que hacer una asociación de las tres para lograr el mejor resultado. Bien, bueno, o sea, a tener en cuenta que es algo que se puede tratar, digo, fácilmente. ¿Con estos tratamientos uno va haciéndolos de manera paulatina o ya en una primera sesión se puede ver allí una diferencia notable? Siempre en la primera consulta, en el primer acercamiento que tenemos médico-paciente, lo que hacemos es hacer una estrategia clínica, evaluar el caso, ver si podemos mejorar todos estos hábitos que decíamos por ahí de la indumentaria, o de las costumbres de estar mucho tiempo de pie, o dejar descansados piernas, o utilizar medias de descanso. Y una vez que tenemos toda esa parte resuelta, sí, pasamos a planificar un tratamiento. A ver, de nada sirve organizar todo un plan de tratamiento para tener un paciente cautivo, tenados crónicos en el consultorio todos los años, solucionándole algo que bien podría solucionar en la casa. Lo único que produce el tema de los tratamientos para los pacientes cautivos es que se engrosa el bolsillo del médico y el paciente continúa con el problema. Entonces, primero hay que tratar de identificar la causa y una vez que se puede identificar la causa, se la puede solucionar bien y si no, bueno, se ve de qué manera se puede ya hacer el tratamiento, pero tratando de que no se sigan produciendo lesiones nuevas. Claro, digamos que la persona también se va con deberes para hacer en la casa, ¿no? Con algunos cambios de hábitos que son fundamentales, bueno, para que no se sigan produciendo. Así es, Andrea, tal cual lo decís vos, lo importante es que el paciente, sea la patología que sea, se va con los deberes para la casa. Sí se va a hacer una cirugía, hace algunos deberes antes y otros deberes los deberá hacer después de la cirugía, ¿sí? Pero esto tiene que ser una sociedad entre el médico y el paciente para poder lograr los mejores resultados. Bien. Te iba a preguntar si en este caso también el sol tiene alguna incidencia en la aparición o no. Sí, sobre todo las que son a nivel facial, si tienen una incidencia directa porque el calor localizado aumenta la vascularización y eso hace que los vasitos sean más visibles. Bien. En las piernas generalmente, si bien también las puede aumentar, la mayoría toma sol porque justamente al tomar otro tono en la piel se hacen menos visibles los vasos. Entonces se cree que el sol ayuda a que desaparezcan, ¿no? Lo que hace es tapar un poquito porque cambia un poco la coloración de la piel, pero el problema ahora continúa. Pero en la cara no sucede tanto eso y sí se hacen muchísimo más visibles. Por eso siempre es importante utilizar protector solar, que hubo un poco, lo hablábamos en algunos de los vídeos anteriores, que el protector solar realmente se usa hace muy pocos años, antes por ahí no se utilizaba tanto. Sí, tal cual. Y es fundamental también utilizarlo después del tratamiento para evitar que quede alguna marca del tratamiento que hacemos. Muy bien. Bueno, Martín, nos encantó hablar de este tema, está muy bueno. Cualquier consulta, como siempre decimos, no tomen propia iniciativa, hagan una consulta al médico, hay tratamientos para solucionar esto, pero por otra parte también hay que hacer algún cambio de conducta seguramente. Sí, sí, sí. El cambio de hábito es fundamental, ya sea para las tenequistasias faciales o para las tenequistasias de las piernas. Además, siempre es fundamental contar con un diagnóstico, hay enfermedades graves, incluso que pueden producir telangistasia, porque hay enfermedades tatumorales que producen telangistasia, por eso siempre es importante consultar con un médico. En muchos casos necesitamos hacer una ecografía, un doble de las piernas o del cuello para ver cómo está la parte arterial, cómo está la parte venosa y cuando tenemos alguna duda que podemos tener una patología que excede lo estético, consultamos con un cirujano vascular que está dentro del equipo de trabajo para poder solucionar, ya sea, por ejemplo, el problema de varices o de insuficiencia de las apenas o lo que se necesite. Perfecto. Martín, te agradecemos muchísimo y por supuesto ahora nosotros, mientras estamos dialogando, están todos los datos para que se puedan comunicar con vos. Te deseamos buena jornada, muchas gracias. Bueno Andrea, muchísimas gracias y saludos a toda la audiencia. Gracias, muy amable. El doctor Martín Fernández, recuerden, están todos los datos en este cierre que vamos a compartir. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo.